Recordemos que el voto es secreto, es decir, es una expresión de su voluntad, libre, lo que usted quiera decidir. En algunas cadenas que llegan por redes sociales se está sugiriendo tomarle fotografía al voto. Esto nos llevaría a otro tipo de prácticas que no son convenientes. Esto se ha utilizado incluso para la compra y venta y es la razón por la cual se prohíbe esta práctica. Recuerden que una cosa es portar el celular y otra cosa es utilizarlo y esa práctica del uso está prohibida. Así que recordemos, preservemos el secreto. Tratemos de que sea algo íntimo, privado de cada persona que va a expresar allí su voluntad y que simplemente debemos confiar en esas instituciones. Frente a las dudas que se puedan presentar, pues recuerden que también existe el tema de los testigos electorales, las misiones electorales y la misma Policía Nacional que suele acompañar estos procesos. Si vemos algo que no está acorde, que de alguna manera no es correcto, podemos denunciar. Las líneas de Uriel, por ejemplo, el Ministerio del Interior, siempre están disponibles a recibir este tipo de quejas y reclamos, pero no caigamos en esto que nos invitan a veces las redes sociales y que no miden en qué nos estamos metiendo. No podemos quitarle esa característica tan importante al voto, que es que es una decisión secreta. Usted no tiene ninguna obligación de exponerse a otras personas, no tiene que informar lo que usted ha decidido. Es una decisión suya, libre, que obviamente esperamos sea también informada, a conciencia y ejercida responsablemente.